Desearás al hombre de tu hermana, la película argentina cuyo título ya auguraba una trama polémica, fue estrenada hace casi nueve meses. Sin embargo, el punto cúspide de discusión lo ha alcanzado en los últimos días, en los que llegaron múltiples denuncias asegurando que hay una escena de pornografía infantil en la producción de Diego Kaplan. En la cinta en la que actúa Carolina Pampita, Ardoain, Mónica Antonopoulos y Juan Sorini, entre otros, el personaje de la exesposa del actor chileno Benjamín Vicuña, es el de Ofelia. La denuncia radica en el vuelco que da la interpretación, tomando un tinte sexual, confirmado con la siguiente narrativa. La narración, el día que tuve mi primer orgasmo conocí el efecto de los barbitúricos, mamá me diagnosticó epilepsia y me medicó sin dudarlo. Sus pastillas borraban todo, pero nada borró ese primer ardor. Desde que la escena fue conocida por el público anglosajón, todo se volvió denuncia, pero fue el sitio estadounidense PJ Media, el que puso la alerta en curso, al difundir que Netflix había incluido en su catálogo, contenido ilegal. Denuncia más allá de las redes sociales cuando un medio de comunicación se decide a publicar un contenido, de alguna manera espera que las autoridades puedan auxiliarse de la información para proceder contra casos específicos. En PJ Media, los promotores de la denuncia de la película ofrecida en Netflix decidieron ir más allá cuando la periodista que escribió el artículo, elevó la denuncia hacia el Buro Federal de Investigaciones FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Considerar pornografía infantil, el contenido de la escena, fue suficiente para que la queja no quedara únicamente en manos del público de este medio de comunicación. PJ Media decidió no compartir el video mostrando la criticada escena, considerando que quien lo haga está promoviendo un delito, aunque se crea que con esto se está buscando ayuda para frenar este tipo de conductas contra la niñez. Estadounidenses activos denunciando basta ver las repercusiones de la denuncia en redes sociales como Twitter, para darse cuenta de lo activa que sigue estando la condena por la polémica escena. Algunos, al enterarse que la denuncia llegó hasta instancias como el FBI, han expresado su satisfacción por considerar que Netflix está bajo investigación de las autoridades, aunque estas últimas no se han pronunciado por el caso o confirmado que hay alguna en curso. De acuerdo a la sección 2256 del título 18 del Código Federal de Estados Unidos, pornografía infantil es cualquier representación visual de una conducta sexualmente explícita que involucre a un menor de edad. Otros han sido más tajantes con la plataforma de videos por suscripción, le exigen que baje el contenido de inmediato, asegurando que con este, están avalando la pornografía infantil. Arroba Netflix, you need to remove the film desired from your service immediately. You are making available CHILDP ORN by leaving this film app. I am the SGUSTED and will be cancelling my service if this is not fixed ASAP. What is going with you? Nicole, arroba NM Champan, 27 de junio de 2018. What? The first few minutes of the movie desired from Netflix promotion of, SPEDOFILIA ABSOLUTELY DISGUSTING. Parents should be arrested for this scene alone. TAMIAN, arroba TAMIAN02, 27 de junio de 2018. Ya Netflix isn't worth the money when they put up borderline CHILDPORN, xd, arroba TANER TOMEY, 28 de junio de 2018. Arroba Netflix care to comment on the allegations of streaming, percibred CHILDPORN, recreational NUK, arroba DOSA barra baja GIBS barra baja NUKS, 28 de junio de 2018. Queja a la censura por anticipado sin imaginar lo que vendría casi nueve meses después del estreno. Una de las protagonistas de la película, Mónica Antonopoulos, defendía la trama en su cuenta de Instagram. El descontento de la mujer radicaba que, debido a la escena de las niñas en la habitación, fue prohibida para menores de 18 años por la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas de Argentina, CAEC. Esto es increíble, reflejo de la hipocresía, violaciones, violencia de todos los colores, maltratos no son prohibidos pero el despertar sexual de dos niñas es un escándalo. El sexo contado desde la mujer en el 2017 es prohibido para menores de 18. Cuando la oferta de la mujer como deseo de objeto es aplaudida. Es una sociedad que pondera la masturbación cerebral. Ver una mujer disfrutar es prohibido. Su libertad molesta. En la sociedad patriarcal la mujer es objeto. Sentenció molesta la actriz ante la clasificación otorgada a la cinta. Por su parte, Carolina, Pampita, Ardoain, no se ha pronunciado en redes sociales ante el revuelo causado en Estados Unidos por la cinta. Sus tuiteos de las últimas horas, están enfocados en el desempeño futbolístico de su selección en Rusia 2018. De hecho, en una fotografía aparece cerca de la esposa de Messi, Antonella Rocucho, apoyando a la albiceleste en territorio ruso. Netflix, mientras tanto, mantiene el contenido en su plataforma sin pronunciarse por las denuncias en su contra. La película fue estrenada el pasado 5 de octubre en Argentina, pero al menos en Norteamérica, ha sido en los últimos días que su fama traspasó la lupa social de forma negativa. Etiquetas de esta nota.